¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la semana pasada haya subido video de compras de diciembre? Y ya, ya, tan rápido, estoy subiendo un video de compras de enero. Estás loco, te volviste el loco, Mangalor, apenas es 5 de enero. Bueno, yo ya lo dije, lo expliqué en el pasado video de compras, que mi hermana venía a visitarme, ¿no? Bueno, no me acuerdo, en algún lado lo dije, en fin. Mi hermana me vine a visitar, y para la gente que tiene más memoria y que me sigue en el canal anterior, sabe que yo me dejé 4 cajas enormes de mangas allá que no me pude traer. Es físicamente imposible traerme todos los mangas que tengo en Buenos Aires. Así que ya, me trajo más de 50 mangas en las valijas cuando vino, así que la cifra exacta son 52 mangas, 52 mangas. Al principio pensé que, bueno, voy a dejar este video para mediados, finales de enero. Después dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer 2 videos, voy a hacer 2 videos. Así que, acá estamos. Dije, no, lo voy a hacer ahora, el video, voy a mostrarles todos los mangas del mercado argentino, por supuesto, que me trajo. Y después, si hago la compra de España, a fin de mes les muestro, las hago otro video. Van a ver mangas solamente de Panini Manga, y mangas de Ibrea Argentina. Empiezo mostrando los mangas de Panini. Voy a empezar por este manga que yo le tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de leer. Ya había leído el primer tomo hace ya bastante rato, de la edición de Beast Media. El manga del que estoy hablando es este, Golden Kamui. Y tengo acá los primeros 12 tomos. Se ve ahí, sin reflejo, 12 tomos. Así que voy a estar mostrando las portadas. 1, 2, 3. Me encantan las portadas de Golden Kamui. Les voy a decir, 4, 5, 6, y 7, 8, 9, 10, 11, y 12. 12 tomitos. Un amigo me dijo, ah, te vas a quedar con las ganas de leyendo Golden Kamui. ¿Por qué no le pediste algún manga que ya estaba cerrado? Pero, qué sé yo. Nada, tenía muchas ganas de leer Golden Kamui. Me quedaré con las ganas de leer la próxima vez que vaya a Argentina. Me compraré todos los tomos que me faltan. Y recordemos que Golden Kamui ya terminó. Este manga está terminado. No recuerdo, ahora voy a poner acá abajo con cuántos tomos terminó en Japón. Pero sí, Golden Kamui ya terminó. Así que, buenísimo. Espero la próxima vez que vaya a Buenos Aires, que ya lo hayan completado. Panini manga argentina. Y poderme leer la segunda mitad. Porque creo que estuvo cerca de 30 tomos. Pero bueno, ya lo habré puesto acá abajo. Siguiente manga de Panini, que también tenía muchas ganas de leer. Es este manga, que también son 12 tomos. Me trajo Kaguya-sama Love is War. Perdón, que no está en mis manos y no se puede ver bien la portada. Pero bueno, ahora les muestro. Que también, que también pienso yo que tiene portadas buenísimas. Me encantan. Acá está. Uno, dos, tres. Esta, la tercera, me gusta mucho. No, todavía no sé quién es este personaje. Porque hoy, recién hoy, leí el primer tomo. Tomo número cuatro. Cinco. Con los dos personajes ahí. Seis. Siete. Y después les muestro las portadas. Número ocho. Con chicas. Nueve. Diez. Once. No sé quién es. Pero esta tipa tiene las mejores portadas. Me encanta que está ahí el efecto de los antijitos. Once. Y la portada número doce. Así que doce, doce. Ya son veinticuatro tomos. Esos fueron todos los tomos de Panini que me trajo. Pasemos ahora a los tomos de Ibrea Argentina. Con Ibrea empezamos con los mangas más cortitos. Este tomo único. Que es el tomo de Junjito, Soichi. Y sus maldiciones caprichosas. Este tomo que lo estoy leyendo también. Voy por acá más o menos. Un cuarto, un cuarto del manga. No lo había leído nunca. Más o menos, más o menos. No es lo mejor de Junjito. Pero por ahí zafa. Cuando lo termine de leer. Voy a dar mi opinión sobre este, sobre Soichi. Junjito, Junjito. Pero, qué sé yo. Quizás es la personalidad de Soichi que no me termine de convencer. Quiero ver cómo sigue con sus maldiciones caprichosas. Y a ver qué es lo que pasa. Porque por ahora, hasta ahora, los primeros capítulos. Qué sé yo, por ahí, por ahí. Y eso que yo soy súper fan de Junjito. Le pedí que me traiga estos tomos. Porque me faltaban para completar la primera parte de lo que es, por supuesto, Chains of Man. Chains of Man, el tomo número 1, 2, 3 y 4. Que yo ya había leído en Argentina. Cuando estaba allá. Las contraportadas también me parecen buenísimas. Ahí. Ahí, acá está la contraportada de Power. Y obvio, por supuesto, la primera es de Denji. Tomos 1 al 4. Espera que pongo esto bien. Acá se ven. Y después, los tomos. Yo tenía los siguientes. 5, 6, 7 y 8. Y acá están los del tomo número 9. El 10. Y el 11. Esperen, esas son las postales que venían con... Con la edición de Argentina. Ahora las muestro. Tomo número 11. Terminando la primera parte de Chains of Man. A ver cuándo carajo anuncian que van a empezar con la segunda. En vez de anunciar tantas porrongas que están sacando al mercado argentino. Porque en España ya salió el tomo número 12. Ahí todo por normal. Pero bueno, acá están las portadas que venían con el último tomo. De la primera parte. Como todo. Como todo lo que es. Mira, ahí está Pochida. Como todo lo que es el arte de Fujimoto. Así bastante colorido. Sobre todo con Chains of Man. Ahí está esta. Tercera. La cuarta es esta. Y la última. La quinta es esta. Esas eran las cinco portadas. Las cinco portadas. Cinco postales. Que venían con la edición especial del último tomo. Y nada. Ya dije. Que estoy esperando que anuncien la siguiente parte. A continuación. Lo siguiente. Lo siguiente que me trajo de Ibrea son los primeros nueve tomos de Atelier of Witch Heart. También un manga que tenía muchísimas ganas de meterme en este manga. Porque todos dicen que es buenísimo. Ya pueden ver que el arte es impresionante. La edición también de Ibrea Argentina. Muy bonita. Muy bonita. Vamos a mostrar rápidamente las portadas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ocho. Y nueve. Miren que locura esta portada. No conozco a ninguno de los personajes. Todavía no lo leí. Va a ser la primera vez que lea Atelier of Witch Heart. Muy bonita. Muy bonita la edición. Muy emocionado. Tengo muchísimas ganas de leer Atelier of Witch Heart. La verdad. No sé por qué número van ahora en Argentina. Si sacaron más tomos. O si estamos al día con la edición japonesa. Pero como ya ven. Con todo esto ya tengo varias. Varias cosas para leer. Así que para estar entretenido. Tengo un rato largo. Y el último manga. El último manga. La última serie que me trajo mi hermana de Argentina. Es este. Este que es un manga completo. Este sí. Son once tomos dobles. Y estoy hablando nada más ni nada menos. Que de el gran manga de Itagaki. V-Stars. V-Stars. Esta edición doble que sacaron en Argentina. Tiene las portadas reversibles. Como sería la edición. Ah no. No tiene. Mirá vos. Yo pensé que tenía la portada reversible. Pero no. Tiene la portada del primer tomo acá. Y la portada del tomo 2 acá. Así como en blanco y negro. Mirá vos. Yo pensé que era reversible. Como las portadas de. Con llamadas de Sunken Rock. O de Shaman King. Que sacan allá. Que loco. Bueno. Igual la tenés acá a color. Si la querés la portada. Ah. Mirá vos. Pero bueno. Sí. Me trajo los once tomos. Que componen. Todo V-Stars. Todo V-Stars. No sé si lo voy a levantar todo. Porque son tomos dobles. Y especiaditos. Pero bueno. Voy a mostrarles los tomos. El tomo 2. Con Haru. El tomo 3. El 4. El 5. El 6. 7. Y 8. El 9. El 10. Y el último tomo. El 11. Acá está. Todo V-Stars. A ver si lo puedo levantar. Porque es. Acá están. Acá. Así se ven. En la estantería. Los 11 tomos. De V-Stars. Los lomos. Quedaron bastante bien. Che. Los lomos. Y como ya dije. Pum. Listo. V-Stars. Eso fue lo último. Rapidito les mostré los 52 tomos. Que me trajo mi hermana. Ya me traeré yo. Los tantos. Tantos. Tantísimos tomos. Que me quedan allá. Los mangas. Y. Díganme que les pareció. Les gustó lo que le pedí. Que me traiga. Yo tengo muchas ganas. Ya voy. Tengo muchísimas ganas. De leer todo esto. Era lo que más tenía ganas. De leer. Las cosas que yo le pedí. Pero bueno. También quería que me traiga otra cosa. Y esto que se yo. No se puede todo. Pero bueno. Empezando. Muy. Pero muy bien. Muy bien el año. Más de 50 mangas. En enero. Y quizás se suman más. Si se suman. Como ya les dije. Volveré a hacer video. Y si no. Nos vemos. A la gente que solamente. Ve los videos de compras. Nos vemos en febrero. A la gente que sí. Ve los demás videos. Pronto. Vamos a estar hablando. De lo que más nos gusta. Mangas. Mangas. Voy a hablar del manga de Messenger. Voy a hablar. Si tengo tiempo. De las licencias. Que se hicieron a fin de año. En Argentina. En México. Y en España. Va. No a fin de año. Pero sí quiero hablar. De las mejores licencias. Del año pasado. Y los últimos bombazos. Que tiraron por ahí. Algunas editoriales. Que me pareció. Excelente. Excelentes noticias. Tanto para Argentina. Como para México. En España ya se sabía. Porque bueno. Hicieron los anuncios. En el salón del manga. Perdón. El manga Barcelona. En el último. El pasado. Pero también. Fue casi a fin de año. Porque este año fue en diciembre. Basta. Se acabó el video. Muchísimas gracias. Por verlo hasta acá. Nos vemos en la próxima. Como siempre les digo. Cuídense. Pásenla bien. Sigan leyendo mangas. Adiós. Prrr.